Hoy te quiero compartir cuatro consejos sobre cómo utilizar mindfulness con tus hijos. Yo soy Caro Saracho, soy psicoterapeuta especializada en mindfulness para el equipo de desansiedad. Bueno, el consejo número uno que te quiero compartir para utilizar mindfulness con tus hijos es aprender a utilizar mindfulness tú mismo en tu vida, a realmente practicar mindfulness. ¡Ja, ja! No te ibas a escapar de esa. O sea, en realidad, cuando tú realmente empiezas a practicarlo, a utilizarlo para tener resiliencia emocional, para mejorar tu respuesta a tu ansiedad, para tu estrés de la vida diaria, a estar más presente, no hay mejor manera de influenciar a nuestros hijos que con nuestro propio ejemplo. Empiezas a practicar la meditación de mindfulness, empiezas a entrenarte a estar cada vez más presente durante el día, a practicar compasión y todo lo que es la práctica de mindfulness, creo que es el consejo más importante para, como ejemplo, con tus hijos, empezar a tener una influencia positiva con ellos. El consejo número dos es empezar a dirigirlos en pequeñas meditaciones de mindfulness en las noches. También puede ser durante el día o en momentos difíciles, a lo mejor en un momento donde tu hijo o hija estén como teniendo un berrinche o estén tristes, en cualquier momento difícil, pero de manera como cotidiana, como rutina, pueden empezar a hacerlo en las noches. Lo ideal normalmente se maneja es que a partir de los cuatro años es cuando ya pueden empezar a hacer meditaciones. Obviamente entre más grandes pueden ser más largas las meditaciones, pero sin importar la edad de tu hijo o hija, cuando empieces, empieza como por dos o tres minutos, o sea, viendo a ver qué tanto aguantan. Hay niños que desde un principio aguantan más, hay niños que hay que empezar con un minuto y progresivamente vas aumentando el tiempo conforme veas que tu hijo o tu hija como que lo van aguantando y les va gustando. Si están en la cama, pueden estar ya acostados y les dices que primero con los ojos abiertos, enfoquen su vista y detecten cosas que pueden ver, ¿no? Nada más, porque no lo tienen que hablar, sino nada más adentro en su mente, les dices como observa cinco cosas que ahorita puedas observar en tu cabeza, simplemente obsérvalas. Y después que cierren los ojos y después que enfoquen su atención en cosas que escuchen alrededor de ellos en ese momento. Les puedes decir como trata de ver si hay cosas que puedes escuchar más de tu lado izquierdo o de tu lado derecho, trata de notar si hay sonidos que son agradables o desagradables. Y después que lleven su atención a la respiración, que noten cómo está respirando, esa sensación del aire que entra por la nariz, que después sale por la nariz o por la boca. Incluso pueden notar, por ejemplo, cómo hay una diferente temperatura, ¿no? Se puede sentir como más frío el aire cuando entra, más caliente cuando sale. Que sientan como la panza, como que se les infla al inhalar y como todo el cuerpo como que se infla y después se desinfla al exhalar. Así los pueden dirigir durante unas cuantas respiraciones. Y después les pides que vayan haciendo como un escaneo, pero tú los vas dirigiendo, un escaneo de su cuerpo. Entonces en la noche funciona muy bien que les digas que se está como apagando cada parte de su cuerpo, ¿no? Como que es buenas noches, entonces le estás diciendo buenas noches a cada parte de tu cuerpo. Y es como un switch que lo estás apagando y ya a dormir, ¿no? En pocas palabras es como que se relajen, ¿no? Pero no les tienes que indicar que relajen cada parte de su cuerpo, sino nada más como decir, imagina ahorita, tienen los ojos cerrados, entonces le dices, imagina tu cabeza. Y entonces buenas noches cabeza, buenas noches cara, buenas noches ojos, oídos, nariz, pelo, oídos, todo. Y después se imagina el cuello y la garganta, buenas noches, ya se está apagando, buenas noches pecho, panza, cadera, piernas, rodillas, pies, brazos, o sea, cada parte así como que se la vas diciendo. Y ya, lo ideal es que se queden dormidos mientras están haciendo la meditación, pero si no, no importa. Por lo general se van a relajar y aunque no lo crean los niños, les empieza a gustar mucho esta técnica. Conforme pasan los días y la practican, empiezan a, les entretiene y les gusta. Porque la sensación de no pensar en otras cosas es muy relajante y es muy placentera. Pero solo dirigiéndolos, haciéndolo así, lo logran, o sea, es una manera en la que lo pueden lograr. Si tienen un berrinche y lo quieren hacer durante el día, obviamente no es ir apagando cada parte de tu cuerpo, o sea, ir diciéndole buenas noches. Pero a lo mejor nada más observa cómo te sientes en tu cuerpo, pero a manera de aceptar cómo sientes en tu cuerpo, ¿no? Consejo número tres es enseñarle a tu hijo o hija a que sentir emociones negativas, sentir feo, no está mal. Me parece que esto es algo que muchas veces no lo hacemos lo suficiente, o más bien el mensaje es como, no, 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 no te sientas mal. O te voy a distraer con algo, vamos a encontrar la manera de que ya no te sientas mal, o vamos a encontrar la manera de evitar que te sientas mal. Y muchas veces, más bien, yo creo un muy buen consejo es enseñarles a que es normal en la vida a veces tener emociones negativas. O dolor, el dolor físico y el dolor emocional son muy parecidos. En mindfulness los manejamos de una manera muy similar. Entonces, es enseñarles a decirles, a veces hay situaciones en la vida que nos hacen sentir tristes. Es como enseñar a decirles, déjate sentir esa tristeza o déjate sentir este dolor o la emoción que tengan, ¿no? El enojo, para que empiecen incluso a reconocer las emociones que tienen y no nada más sea como un grito de desesperación de algo siento que está mal y necesito que se me quite. Sino más bien decir, bueno, esto es tristeza o esto es enojo o esto es que te sientes arrepentido o esto es que extrañas o esto es que como que tienes ganas de tener algo que no puedes tener, ¿no? En cada situación lo van viendo y les puedes ir explicando, es normal a veces sentirse así, está bien, déjatelo sentir. Incluso sienten mucho alivio cuando un adulto viene, un adulto en quien ellos confían, viene y los aprueba y los valida en sentirse mal, en no más bien tener que a fuerza sentirse bien. Y que lo que está bien, una persona fuerte, es una persona que nunca se siente mal. Sino más bien una persona fuerte es alguien que acepta cuando se siente mal. Pero lo importante es dirigirlos, ayudarlos a saber que la parte importante es cómo reaccionan a sus emociones, ¿no? Una vez que supieron reconocer y aceptar sus emociones negativas, decirles como, bueno, pero no tienes que ir y hacer esto al respecto de esa emoción. No tienes que irte o no tienes que ir y pegarle a alguien, por ejemplo. O no tienes que gritar y tal. O no sé, ahí dependiendo de la situación enseñarles que sentirlo es normal, empezar a enfocarse en cómo reaccionan es la parte importante, cómo reaccionan a sus emociones. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que a mí me encanta utilizar es si están muy chiquitos y van a sus vacunas o que si tienen que ir a la inyección o algo así, que se ponen nerviosos y tienen miedo del dolor, ¿no? Que es muy parecido al miedo o a la evitación del dolor emocional. Entonces, explicarles dentro de todo el cuadro donde estamos tratando de consolar a nuestro hijo o hija de para que se atreve ir al doctor y que le pongan la inyección o la vacuna. También decirle como, sí va a doler un poco, pero está bien que duela. Déjate sentir ese dolor. Es normal que de repente haya cosas que duelen. No validarlos en la idea de que es insoportable sentir dolor. Y el consejo número cuatro es que empieces a conscientemente practicar compasión para tus hijos. Mindfulness te enseña a estar consciente de tratar de ver dónde enfocas tu atención en tu momento presente. Y muchas veces lo puedes hacer conscientemente practicando compasión. Entonces, como adultos que muchas veces puedes estar en tu vida muy ajetreada, muy apurada, apurado, estresados. Y el tiempo que pasamos con nuestros hijos a veces puede ser como complicado realmente darles toda nuestra atención. Muchas veces cuando reconocemos y somos conscientes en ese momento de que la intención con la que les queremos poner atención es por compasión. Es decir, estoy aquí sabiendo que con compasión voy a tratar de darle toda mi atención a mi hijo en este momento. Entonces, tratas de practicar actividades con ellos donde tú realmente te propones darles toda tu atención y tu compasión en tu manera de actuar. Entonces, estás consciente de decir, vengo ahorita de mi día, estaba apurada, estaba estresada, traigo todas estas cosas en la cabeza, pero voy a estar consciente de ahorita tratar de darles toda la atención. Y tus hijos van a agradecer mucho esto porque sí hay una diferencia entre cuando nada más lo estamos tratando de hacer ahí como forzarlo a cuando sí estamos conscientes de darles nuestra atención. Recuerden que los niños cuando llegan de la escuela y a lo mejor tuvieron un día difícil, no te dicen como, oye, la pasé mal hoy, quiero platicar contigo sobre lo que siento. Muchas veces nada más te dicen como, quiero jugar contigo. Esa es la manera en la que tienes el tiempo más importante de calidad con ellos y ahí ya pueden salir otras pláticas sobre cómo están en su vida. Si tienes hijos y te sientes identificado con alguna de estas actividades que les propuse o las intentaron, cuéntenos cómo se sienten al respecto, cómo les funcionó, me encantaría leerlos. Suscríbete al canal de YouTube de Desansiedad. Suscríbete al canal de YouTube de Desansiedad.